No podemos empezar con la obra que teníamos pautada, empezar el día lunes, este próximo pasado, ayer. Así que estamos esperando que mejoren las condiciones climáticas para que podamos empezar con esta obra tan ansiada y tan necesitada. ¿Por qué empezarían? ¿De qué se trata esta sala de shock room? Bien, la idea de esto es modificar la actual disposición del hospital, entendiendo que nuestra casuística de accidentología y nuestra atención de urgencia ha aumentado ostensiblemente. Viendo toda esta situación, el Ministro de Salud dijo, bueno, acá es necesario hacer un shock room. ¿Qué es un shock room? El shock room es el lugar de atención de la urgencia grave, reitero, toda la accidentología y todo lo que es infartos y situaciones de ese tipo. La entrada principal ahora ya no estaría adentro de la guardia. ¿Por qué? Porque cada vez que ingresaba un proceso de estos, teníamos taponada la guardia y hasta tanto podíamos salir adelante con otra situación. En este caso, la idea es hacer este lugar que es autónomo, que está ligado en forma directa con la atención ya sea de quirófano o de terapia, pero que es donde se le puede hacer toda la atención inicial al paciente politraumatizado o al paciente en urgencia. ¿De cuánto sería la inversión y qué otras modificaciones se harían en la estructura actual? Mirá, yo en cuanto a los valores es importante el número porque es una construcción y una remodelación. Hoy no puedo decirte cuáles serían los valores, pero estaba pautada en un primer momento en 2 millones de pesos, la obra más todo lo que hay que colocarle adentro, porque dentro de esta sala es como si fuera una mezcla de terapia y quirófano de urgencia. Por eso, en cuanto a los costos, hoy sinceramente no sé a dónde vamos a terminar en los costos de esto, pero bueno, eso será pautado a nivel ministerial. ¿Cuánto llevaría esta obra, cuántos días y cómo se haría con los espacios que quizás queden afectados en el momento de las construcciones? Bien, esta obra ya lleva una semana, va a llevar una semana de atraso, pero no, estaba pautado entre el 120 días, que nosotros habíamos previsto una posibilidad de llegar a 180 días, pero no más de 180 días, salvo que estos próximos 180 días llueva, cosa que, bueno, aparentemente no va a ser así, pero son 180 días lo que está pautado para terminar la obra. Hay que pensar que de 20 camas nos quedan 10 para ocupar, entonces eso también nos complica, porque sobre todo empieza la época invernal, con las neumonías, es decir, es bastante engolloso el tema, pero bueno, había que empezar en algún momento y ya está. ¿Qué pasa con el otro hospital, con el nuevo hospital que está prometido por parte de la provincia? Bueno, el otro hospital, el señor gobernador hizo la promesa y eso lo ha mantenido en cada vez que ha habido una reunión, el lote donde se iba a hacer, bueno, se cambió de lugar porque, bueno, un ofrecimiento por ahí mejor. El proyecto del hospital está en vías de aprobación, entonces ya está hecho el proyecto, es decir, se han ido haciendo distintas modificaciones, algunas de las cuales hemos tenido injerencia, eso hace que sabemos que esto va en marcha, es decir, hay otras, seguramente algunas otras situaciones previas a antes, pero un hospital no va a tener menos de 3 años de construcción a partir del momento que se empiece a construir. Así que se ha modificado por ahí, no en estructura general, sino en ubicación dentro de la estructura, algunas situaciones que hemos visto por ahí con los arquitectos sanitaristas y la gente del ministerio, algunos pequeños, sobre todo en el tema del desenvolvimiento diario, no porque sean errores técnicos, sino para el mejor desenvolvimiento diario.